¡Ay, la manito arriba! ¡Todo el mundo! ¿Por qué me trataste tan mal? ¿Por qué me engañaste? Me engañaste con mi mejor amigo Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Del tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tu beso ¡Ay! ¿Cómo dice entonces? ¡No volveré! ¡Te lo juro por Dios que me miras! ¡Te lo digo llorando de rabia! ¡Bueno! ¡No volveré! ¡Por acá! No pararé a saber que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado No sé yo lo que puedo arreglar ¡Bueno, compadre! ¡Muévese de pie, compadre! ¡Uh! ¡Tómate la hoja, negro! ¡A ver la manito arriba! ¡No volveré a tu vida! Somos nubes que el tiempo apartó Somos piedras que siempre chocaron Juntas de agua que el sol resecó ¡Compadre! Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos ¿Cómo cantan por acá? ¡Dice! ¡Ahora! ¡No volveré! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo digo! ¡No volveré! ¡Por acá! ¡No pararé! ¡Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado Donde yo a tu recuerdo ahogaré En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso ¡Woo! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡El grito de los mandaneos! ¿Sabe un mentiroso? ¿El de la polera azul ahí? Acá el amigo de Celeste también Cuando digan mandaneos ¿Sabe qué pecho, compadre? ¡Los mandaneos, a ver! ¡Eso bien! No faltó, hay uno ¡Ya! ¡Maestro! ¡Le ponemos ritmo, sabor! ¿La micaela está por ahí? ¡Una linda canción! ¡Después viene la micaela! ¡A ver, me acompañen con las palmas! ¡Eso es! ¡Una linda historia! Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en esa tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejo Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Doí todos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió A ver esas palmas arriba Son las historias De la música ranchera De la música mexicana Que llegan al corazón ¡Uh! El más pequeño Te hierves con tu foto Y pregunto por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Todito los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que nos dejo ¿Quieren bailar? Mira yo me voy a subir al escenario Pero tienen que bailar La que baile tiene premio Vamos a cantar la micaela compadre Porque luego sigue Todo el estilo Creo que ahí viene un grupo Para bailar Así que por ratito Póngale maestro Y nos arrancamos Con este temazo que dice Y las palmas arriba A ver La primera Valleja en la pista Vamos vamos Todo el mundo en la pista A bailar Con las palmas arriba Vamos vamos señora Saquen la bailada chiquillos Vamos vamos dice No hay que